¿Qué pasa con los drivers reales de riesgo? Hay un impacto y hemos de saber aguantarlo. El impacto es cosas que suceden en nuestro exterior. Quizá hemos tenido errores que hacen que sean más o menos fuertes, pero el saber aguantarlo es la estructura de nuestra entidad y de nuestro patrimonio y de la capital y todo esto. Ver una cosa sin la otra creo que es muy parcial. Por eso es muy importante empezar diciendo, yo quiero analizar lo que comentaba de nuevo, lo que comentaba Salvador, que como ven se lo tomé y lo creo a pies juntillas. El puente entre la macroeconomía y la microeconomía. Por tanto, el primer módulo que vamos a hablar es este generador de escenarios que maneja un modelo, ahora veremos qué tipo de modelo, y escenarios de experto, ya veremos cómo los junta. Después también tenemos unos inputs a distintos momentos del tiempo, con distinta frecuencia. Uno es la fijación del criterio de optimización. Les decía que depende mucho de la propia entidad. Hemos visto cosas de lo más diverso. Por ejemplo, en entidades, en los grandes grupos financieros, pues el optimizar el valor de la entidad. O dicho con otros procedimientos, el valor actual del cash flow. Esta es una posibilidad. En otras entidades, nos dicen, no, mire, estamos intervenidos. Lo que queremos es minimizar el tiempo de dependencia de dinero público. En otras entidades, por ejemplo, un banco de desarrollo, nos dicen, no, lo que queremos es, cumpliendo todo el mandato, optimizar alguna de las variables que son indicativas del desarrollo. Por ejemplo, por ejemplo, la ocupación. Que nuestra actividad, cumpliendo con todas las restricciones y la solvencia y todo lo que sea, que puestos a hacer, encuentre el plan para maximizar el empleo que creamos o para mejorar la posición de la formación del capital bruto o del producto interior bruto, o de una combinación entre ellos un poco arbitraria, a efectos de negociar con el gobierno cuál es el fideicomiso que pueden manejar. Otra, insisto, veremos con más calidad después, restricciones y objetivo. Pero aquí hay que definir cuál. El balance de partida. Acá, este es un punto que es el que quizá puede llevar más trabajo. Ustedes, al menos siempre me he hecho la imagen, que analizar entidades financieras es moverse en dos ejes de tiempo. Uno real, que es las fechas, que es cómo corren, el tiempo. Y otra es las estructuras de maduración. Dentro, además, hay otras cuestiones como riesgo y lo que ustedes quieran. Pero necesitamos, para proyectar el balance de cuenta de resultados y ver qué pasa con los activos y los pasivos, cuándo nos vencerá lo que hemos de devolver y cuándo nos devolverán lo que hemos prestado. Esto tiene que estar en forma de cómo está la situación inicial y los parámetros que nos permitan aproximar esto. También, hablando de parámetros, aquí hay muchos flujos que diremos son estadísticos. Por ejemplo, la mora que sucederá o la demanda de crédito o lo que recuperaremos. Todo esto lo podemos modelar estadísticamente. Y está, de alguna manera, una vez hemos decidido, fuera de nuestras posibilidades. Entonces, depende de lo que pase en el sector macroeconómico. Ahora bien, hay otras variables que después veremos que son las que podremos optimizar. Me refiré a ellas después. Restricciones. Restricciones de riesgo. Tanto las normativas como las de capital económico y el apetito al riesgo, etc. Restricciones de riesgo. Restricciones de regulación. Basilea 2, Basilea 3, cursos calendarios, sus historias, sus negociaciones. Temas de negocio. Cómo formamos los precios en venta o no. Cómo aceptamos seguir las posibilidades que tenemos para satisfacer una cierta demanda. Para cumplir con una cierta demanda. O tomar un cierto nivel de fondos. Estos son límites adicionales que también suministramos al sistema. La tolerancia al riesgo. Después entraré un poco más en este detalle porque tiene como una forma inversa como estamos acostumbrados. No es sólo qué capital necesitaremos para los activos que disponemos atendiendo una tolerancia al riesgo, sino que es con el capital que tenemos o podemos tener, cuál es la mejor distribución de activos y de pasivos que nos cumplan con el objetivo que hablaba antes. Costes. Esto es un tema importantísimo. Antes mencionaba a Eusebi Carnicero que me dio una gran ayuda en este sentido. porque modelar costes ligado a las acciones que podemos tomar, créditos que podemos conceder y cambios estructurales y demás, requiere una cierta modelización porque no responde exactamente a la forma como las entidades financieras hoy tienen organizado la analítica, la continuidad analítica. Finalmente los temas de oferta y demanda que he mencionado antes. Por el lado del output, aquí hay una maquinita que toma esto y produce balance, cuenta de resultados, capital regulatorio, valor de la entidad, liquidez, temas que son muy ejecutivos, muy contables. Y también la definición de cuáles son los flujos de decisión que han de tomarse y a qué valores. Me refiero, qué créditos hemos de dar y dónde, cómo nos hemos de endeudar. Cómo hemos de dar el funding a estos valores, si nos hemos de vender cartera. Estos son flujos que podemos mover. Lo que no puedo es reinventar la mora que es la que caerá si tengo un activo determinado. Esto es lo que este motor es capaz de producir. Después de algunas cosas como análisis de sensibilidad, si cambia algunos de los valores que sucede o bien análisis de las restricciones, que también es importante. Por ejemplo, veremos un ejemplo después en el cual se ve el impacto de un cambio de fechas para Basilea III, concretamente el ratio de liquidez a corto. ¿Qué impacto tiene? No desde un punto de vista solo neutro, a cartera parada, sino qué decisiones tendremos que tomar y cómo afectará nuestra rentabilidad o a nuestro objetivo último como consecuencia de esto que me están imponiendo. Lo veremos en el ejemplo. Análisis de restricciones en el sentido de decir, bueno, ¿qué más me da que me limiten el capital del tier 1 si yo de este tengo de sobras? En cambio, otras restricciones son muy activas, otras imposibles de cumplir. El sistema nos ayudará a decir, mire, esta restricción imposible, tendría que relajarla a este nivel. ¡Gracias!